Abrimos ahora en cambio de rasante el apartado de las pruebas deportivas amateur y en esta ocasión acudimos a la tercera edición de la prueba automovilística de habilidad en Orrosal. El Baixo Miño, al igual que otras muchas comarcas gallegas, se animaba a organizar de nuevo una prueba de estas características. Una experiencia del automovilismo amateur que convertía en protagonista al Concello Pontevedrés de Orrosal. La Gymkhana levantaba una gran expectación y eran muchos los aficionados que se congregaban en el circuito creado por la organización. Un recorrido íntegramente sobre asfalto en el que competían carcross y vehículos de tracción delantera y trasera. Una veintena de pilotos llegados de diferentes puntos de la geografía gallega se animaban a competir en este evento demostrando así sus habilidades al volante y haciendo pasar un buen rato a toda la afición. Así quedaban las clasificaciones en las diferentes categorías. ¡Suscríbete al canal!